Hola chicos, hoy les traigo una función nueva que hemos implementado en nuestro módulo 22.0 en este caso sería una función que nos va a permitir tener un histórico de presupuesto para que nos va a servir esto, bueno vamos a ver acá, vamos a entrar una obra, en este caso vamos a entrar esta que se llama vivienda dentro de vivienda vamos a entrar a uno de nuestros presupuestos, por ejemplo este que tenemos acá que se llama vivienda unifamiliar acá tengo este presupuesto que tiene un importe final de 2933,90 y que si abro mi árbol de presupuesto vamos a ver que tiene un árbol compuesto por capítulos partidas y todos los conceptos que va teniendo dentro vamos a suponer que este presupuesto así tal cual lo tengo, es el presupuesto que yo le voy a enviar al cliente para que lo evalúe, ya sería ese, no voy a hacer más cambios y así se lo voy a enviar vale pues voy a tener acá este botón aquí donde dice histórico vale, donde yo voy a poder entrar aquí y le voy a decir voy a crear mi primer histórico, este que te sugiere acá la versión de la fecha de hoy vale, el nombre que te sugiere pero aquí vamos a ponerle oferta vale, esta es la descripción que le voy a poner a este histórico de presupuesto vale, le doy a guardar vale y acá vuelvo a mi presupuesto vale vuelvo al presupuesto y ya tengo aquí guardado un histórico de presupuesto vale, con ese nombre pues entonces yo estoy trabajando con mi presupuesto y ya se lo mande a la oferta al cliente el cliente me pide hacer algunos cambios, bueno cambios podemos hacer de muchas formas vamos a hacer más rápida de acá y vamos a decirle modificar el porcentaje vamos a ponerlo a un 90% vale, le vamos a decir a aplicar vale, vamos a esperar a que se aplique ese cambio, bueno automáticamente ya tenemos ese cambio acá vamos a decirle actualizar importe para que tome esos cambios vale, que acá vamos a hacer y vamos a ver como vamos a tener un precio distinto vale, o sea si yo entro acá a los conceptos vale, voy a actualizar importe aquí vale tengo el 2691 cuando el presupuesto anterior que tenía, si vemos aquí el histórico de presupuesto recordamos que era 2933 con 90 que es el valor que tiene acá registrado vale, o sea tengo un 10% menos vale, entonces si vuelvo acá a mi presupuesto yo voy a poder guardar otro histórico de presupuesto, a lo mejor vamos a suponer que haya pasado un tiempo evidentemente le vuelvo a mandar este presupuesto ya ajustado al cliente, vuelvo aquí al histórico le voy a decir voy a crear otro histórico más y en este caso le voy a poner oferta aprobada por ejemplo vale, le dio guardar vale, y si vuelvo atrás vamos a ver que tenemos dos históricos de presupuesto, vuelvo aquí y para que nos va a servir esto, bueno ahora mismo el presupuesto que tengo es el último que modifique verdad, ahora pero si yo quisiera volver al presupuesto anterior al que yo envía la oferta en su momento determinado sin tener que tener dos presupuestos guardados y haber hecho un duplicado de presupuesto pues vengo aquí al histórico de producto, me paro en oferta, le digo aplicar histórico, me va a preguntar ¿quieres guardar el actual? o sea para no perder los cambios si hubiera hecho alguno, en este caso lo que si quiero porque realmente no ha hecho ningún cambio ahora y lo otro que me dice está seguro que desea aplicar este histórico a su presupuesto, así que si, le digo a aplicarlo vale, y que va a suceder ahora que todos los valores de cada uno de los conceptos que está en este histórico guardado se van a aplicar de nuevo a mi presupuesto, si vuelvo al presupuesto recuerden que él tenía 12 y 91 con 12, fue el último había guardado, retornea el que era la oferta original debe estar en 2,933 con 90 vale, pues regreso acá al presupuesto y si vamos aquí es 2,933 con 54, vuelvo a tener el presupuesto vale, y así voy a poder tener guardado tantos presupuestos, o sea tantas versiones de presupuesto o tantos históricos presupuestos como me sea necesario o como vaya a funcionar en la vida de este presupuesto vale, que quiero volver al otro, pues entro acá, oferta aprobada y le digo aplícame este histórico, igual le voy a decir que no guarde otro para que no me diga más de otro registro, si quisiera que lo guardara porque hice algún cambio, evidentemente le dejaba eso allí, le doy a aplicar, vale, y vamos a ver cómo me vuelve a tomar el valor de esta oferta ya aprobada que fue la última, la última que envíe, vale de este valor que está acá, 12 y 91 con 12, vale, si vuelvo aquí, vamos acá, 12 y 91 con 12, vale o sea que esto nos va a permitir jugar con la historia de este presupuesto de cómo va caminando ese presupuesto en el tiempo, vale